Se trata de una mujer de aproximadamente 40 a 50 años que fue encontrada sin vida y semidesnuda en la calle 1 y 2 de la avenida Tihuanaco de la Ceja del Alto. Llegué y ya estaba el cuerpo ahí, quería abrir mi tienda y no, no podía. A las 6 de la mitad estamos llegando, ahí había estado siempre, así tapado siempre. Aquel motera había llegado primerito y él había visto bien. A las 6 de la mitad llegaba después, ahí siempre había estado, ahí siempre una mujer, sí, es una mujer. Las comerciantes se percataron de la existencia del cadáver desde la madrugada y creen que fue victimada en alguno de los bares clandestinos, que existen por el lugar que incluso uno de ellos se fue intervenido en reiteradas oportunidades, pero que sigue funcionando. Mucho hay delincuencia, hay tomas, las chicas, chicos y se matan ahí. Clausuran, vuelve a abrir, clausuran, vuelve a abrir. Tú puedes quitarle para una institución, para algo necesitamos nosotros. Puedes protegernos, hermana, señor alcaldesa. A las demás arriba hay un lugar, después de ahí salen borrachos, muchos borrachos salen. Pidan a las autoridades del municipio el cierre definitivo de estos espacios que generan inseguridad. La policía y el personal del Ministerio Público se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento legal del cadáver. Que la visión física externa no presenta signos notables de violencia. Según el reporte preliminar, la mujer presenta escoriaciones en el rostro. Verificarán las imágenes de las cámaras de seguridad. Gracias. Gracias.